y el próximo lunes inician ya las clases presenciales en las escuelas y también en los institutos del país. El Mineduca afina los detalles para efectuar el acto protocolario. 2.5 millones de estudiantes matriculados en el sector público iniciarán clases presenciales en los diferentes centros educativos públicos el próximo lunes 20 de febrero. Autoridades de educación prevén arrancar ese día con la entrega de los programas de apoyo como la refacción escolar que ahora también incluye a estudiantes de básico y diversificado. Todo está listo, los padres de familia están en su proceso de compra de alimentación de útiles escolares, también dimos capacitación a las nuevas organizaciones de padres de familia que son las de básico y diversificado que por primera vez están en el proceso de compra de alimentación para básico y diversificado de útiles escolares y de valija didáctica para los maestros. La titular de la cartera de educación informó sobre qué pasará con aquellos estudiantes cuyos centros educativos están siendo remozados. Entonces, hay escuelas que están albergando a otros niños mientras seguimos solucionando el tema de que las escuelas tengan esos espacios dignos. Nuestra meta este año es poder llegar a un promedio de 11 mil escuelas. No, la mayor cantidad de escuelas están trabajando a través de la, de recursos nacionales, pero es importante reconocer que tenemos recursos que se ejecutan a través de UNICEF para remozamiento de escuelas en Quicheto, Tonicapán y Huehuetenango a través de asignaciones de USAID. Entonces, hemos ido avanzando también con la cooperación en remozamiento de agua y saneamiento principalmente. Las autoridades identificaron un poco más de 11 mil establecimientos educativos con problemas de agua y saneamiento. de estos mil quinientos.